¿Considera usted salud pública está tomando las medidas preventivas necesarias para prevenir la ola de contagios de COVID en el país? Esa es la pregunta. Ganó el feedback al 48294513381. Es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Repito, ¿Considera usted salud pública está tomando las medidas preventivas necesarias para prevenir la ola de contagios de COVID en el país? Esa es la pregunta del día. Muy bien. Señores, saludamos a Yerlyan La Antigua que está con nosotros. Acaba de integrarse al equipo. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también en Instagram. Como siempre recordarle que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas y que nada es más justo que la muerte porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres como las altas torres de los ricos. Buenos días. Muy bien. Vamos, señores. Salud Pública monitorea a viajeros procedentes de ciudades donde circula el Omicron. El Ministerio de Salud Pública afirmó estar monitoreando a dominicanos que llegaron al país a propósito de las festividades navideñas procedentes de ciudades extranjeras donde circula variante Omicron del COVID-19. Aunque no especificó la cantidad de personas bajo observación, el Ministerio de Salud Pública o el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que están pernoctando en los municipios San José de las Matas, Sabana Iglesia, Jánico, en la provincia de Santiago. Rivera pidió a esas personas que han llegado al país abstenerse de participar en actividades masivas para evitar la transmisión del virus. El ministro expresó la necesidad de una tercera dosis de refuerzo para aumentar la protección contra el Omicron. Así es que vamos a ver, Carolina. Bueno. ¿Qué decir sobre este tema? La verdad es que nosotros hemos visto, nosotros hemos visto en los diferentes procesos o fechas donde hay un flujo importante de visitantes al país, dominicanos y extranjeros, donde se habla del mismo protocolo, donde también se habla que poco se cumple, que es de manera aleatoria, que te lo piden y todo lo demás. Ante todo esto, estamos a expensas de que llegue la variante, ya está por aquí en Venezuela, posiblemente también está en República Dominicana. Es una muestra que hasta para determinarla, determinarla conlleva mucho tiempo, porque en República Dominicana no están los laboratorios para determinarse el Omicron. Por ejemplo, la del Delta nos decía el doctor aquí que se enviaban a Texas o a Miami y que se llevan qué sé yo cuántos días. Entonces, ante todo esto, lo que debemos destacar de la información que se sabe hasta ahora de esta variante del COVID, del Omicron, es que la letalidad, el impacto a la salud que tiene no es grave y eso es bueno, o sea, eso es positivo, saber que no afecta de manera considerable la salud de la persona que se contagie. Si lo que se ha dicho mucho es el nivel de viralidad, o sea, lo rápido que se puede contagiar, que puede contagiar a una persona y que diseminarse de manera mucho más fluida que el propio COVID. Ante esto, sí vemos los científicos, la OMS, estar pendiente del tema de esta variante, de esta nueva cepa, porque realmente son virus que van evolucionando. Pero a la fecha, la información que se tiene, que han podido determinar quienes han tratado pacientes con el Omicron, los científicos que están investigando esta variante, no se ha hablado de nada de gravedad en lo que tiene que ver con el daño a la salud del ciudadano. Claro está, claro está, hay países que ya están hablando de una tercera y una cuarta vacuna para contrarrestar los efectos del propio COVID y de las variantes, tanto como esta en el caso de la Delta, recordemos que se hablaba de la tercera vacuna, porque con una dosis, con dos dosis, que era lo que se entendía que debíamos de vacunarnos para el COVID. Cuando viene la Delta, se habla de un tercero, de una tercera, de un tercer refuerzo, como se le dice. Entonces, con el tema del Omicron, vi, me parece que en Italia o en la India, no recuerdo el país, pero sí vi la información de que se está hablando ya de una cuarta dosis para garantizar o cuidar o estar protegidos ante estas variantes y el propio COVID. El mensaje es el mismo, o sea, el mensaje es el mismo con este tema del COVID. Vacunarse, vacunarse, vacunarse. Usted tiene una dosis, vacúnese. Usted no tiene ninguna, vacúnese. Ayer Salud Pública estaba por Vista al Valle, ábrale las puertas. Para que usted se cuide, se cure en salud, como dicen, cuide su familia, no le cause una situación de tristeza, de dolor, de pérdida, física y económica. Cuando nos infectamos del COVID, sencillamente podemos morir. Podemos infectar a otros que pueden morir, aunque tal vez nosotros no. Entonces, ante todo esto, el mensaje es, ya siquiera del protocolo, eso hace tiempo que se quedó de lado. Hablar de protocolo es hablar de nada. Y debemos de decirlo claramente. Alguien que me diga dónde se está cumpliendo un protocolo de distanciamiento. No hay un lugar donde se esté cumpliendo un protocolo de distanciamiento. Sí el uso de las mascarillas, que esto es importantísimo. Usted no sabe lo que usted se protege usando la mascarilla. Siempre la tengo aquí. Yo dije en una ocasión aquí, lo voy a repetir, yo he estado cerca de personas, cerca de ahí a ahí, con gente contagiada. Señores, pero yo no me quito mi máscara. Ahora, si usted usa su mascarilla y usted está vacunado, usted se cura en salud. Y aún se pueda infectar, si tiene su vacuna. Posiblemente, a menos que usted tenga una situación muy grave de salud, como hay gente que es, tiene problemas renales, de los riñones, de los pulmones, que sufre de azúcar. Que tiene sus órganos principales del ser humano y que el COVID afecta. Si usted no lo tiene comprometido, a usted el COVID le va a pasar por el lado. Y si está vacunado, le dará como una gripecita de esa que nos da. Entonces, es un asunto de usted preservarse, de cuidar su vida. Señores, yo digo, pero ven acá todo el mundo se está muriendo. Porque vemos gente que aún continúa, gente de manera repentina, que están bien, tú estás con ellos, gente joven. Y de repente están muertas. Así es. Y es la secuela que continúa dejando el COVID, que aún sigue gente yéndose. Entonces, ante todo esto, ya nosotros como seres humanos tenemos una precondición a enfermarnos, ¿verdad? Porque el cuerpo se enferma. Estilo de vida, herencia, nos enfermamos, se dañan los órganos. Pero hay un asesino que te está acechando, que está vigilante, para atraparte. Y tú tienes que cuidarte, como si fuera un juego de eso de calamar de la película de Nexby. Sí. Entonces, ante todo esto, hoy estamos, si es el muchacho diciendo, hoy estamos a 23 de diciembre. Si usted llegó a esta fecha sano, en buenas condiciones, termina de llegar al 22 cuidándose y protegiéndose. No se aloque, que es el fin de año, no es el fin del mundo. Y podría ser el fin de su vida si usted no se mantiene cuidándose y protegiéndose. Bien, gracias Carolina. Ayer ya no. Miren, estoy buscando aquí, confirmando algunas informaciones. Yo creo que lo que la gente tiene que hacer, de acuerdo a la ciencia, y me van a excusar la gente que no cree en eso, a quienes yo respeto mucho. Hay que respetar el pensamiento de cada quien. Yo sugiero que la gente que se vacune. Yo tengo aquí mi tarjeta de vacunación. Yo me puse la primera dosis. Y luego me puse la segunda dosis. Y estoy esperando a cumplir ocho meses, siete, ocho meses, para entonces ponerme la tercera dosis. Como dice la ciencia, porque nadie me va a decir a mí que antes de los seis meses me voy a poner esa... Porque es un absurdo. Porque dijo la ciencia, todos los estudios, todos, científicos, búsquenlo, establecen que comienza a bajar la efectividad de la vacuna a partir de los seis, ocho meses, por ahí. Entonces, ahí es que conviene ponerse la otra. Y dijo la ciencia también que un mes después de colocada la segunda dosis es que cuando esta se hace más efectiva. Es decir, usted se pone la segunda dosis hoy, cuando usted cumple un mes, ahí es que ya está fuerte. ¿Cómo te va a poner la tercera dosis? Eso me refiero yo para el disparate de aquí de salud pública. Pero bien, la recomendación es a la gente que se vacune porque hasta ahora, si alguien me puede mostrar algún método que sea más eficaz que el de la vacuna, bueno, pues entonces que lo planteen. Pero hasta ahora, según la ciencia, es ese. De manera que yo recomiendo a la gente a que se vacune para que se olvide de todas esas variantes, que si Delta, que si Omicron, que si, cuál es la otra, que si Gama. Y entonces usted puede tener la seguridad de que si le da, usted no va a recibir tanto los efectos. No significa eso que no los reciba, porque hay casos especiales. Entonces lo importante es que la gente tome conciencia, se vacune, que se proteja a sí mismo, porque no es verdad que se está tomando ninguna previsión aquí, estoy de acuerdo con la compañera Carolina, y no es verdad que en el aeropuerto están revisando a nadie. No es verdad que se... ¿Qué le piden a la gente? Alguien que me llame, atención al pueblo dominicano, atención a los que llegaron, a los viajeros, ¿le pidieron algo para entrar a la República Dominicana? Digo yo, ¿le pidieron...? No, 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 cuando se van sí, cuando se van sí te piden, oye Pedro, te piden cuando te vas, una prueba PCR 24 horas antes. Eh, 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 ¿cómo es? ¿72? No, 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 me viajeron, yo tengo un cliente que se fue con su familia entera y tuvo que esperar para que salieran 24 horas antes. Pero si alguien me puede llamar y aclararme eso, mucho mejor, porque yo no he viajado. Entonces, sería importante que la gente nos llegue, la gente que están llegando, los muchachones que están llegando y las muchachonas de para allá, ¿verdad? Que nos llamen y nos digan qué le pidieron para entrar al país, si una prueba PCR, si la vacunación. Pero bien, con relación a eso, señores, no es verdad que aquí se está tomando la más mínima prevención. Ahora, ahora bien, las autoridades en materia de vacuna, en lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, han estado ahí llamando a la gente a vacunarse. Eso no se le puede quitar al gobierno. Han estado ahí siempre la vacuna disponible y han estado llamando a la gente a que se vacunen. Y eso es importante. Ahora, a nivel de medida, yo fui a una tienda y a mí me encanta, a mí me encanta experimentar. Yo siempre voy experimentando y voy con la tarjeta y le pregunto a la gente, ¿no me vas a preguntar por la tarjeta? Me dice, no, ¿usted la ha traído anteriormente aquí? Y yo, sí. Ah, no, pues dale para allá. ¿Están entendiendo? Yo voy relajando porque yo sé que no la están pidiendo. Y yo la saco a propósito y voy con mi tarjeta y le voy a decir, ¿no me la vas a pedir? Y me decía, ¿usted había venido con ella anteriormente? Y yo, sí. Ah, pues no, dale para allá. ¿Están entendiendo? Entonces, es una cuestión, señores, de que es a veces cosas, decisiones que se toman para solamente hacerle creer al pueblo una cosa y en el fondo es otra. La discoteca tan llena, los negocios están todos llenos, que qué bueno, que qué bueno. A la gente que se vacune y se olvida de la cuestión de distancia. Se vacuna y usa su mascarilla. Ajá, usted se vacuna, usa su mascarilla y olvídese del deslizamiento social, que como quiera estamos en Navidad y la gente hay que abrazarse. Bueno. Yo no me estaba abrazando. ¿Tú me estabas abrazando a mí? ¿Cuándo fue? Sí. ¿El día que estábamos ayer en la actividad? ¿Me abrazaste, Amado, ayer? Ajá, ayer, sí. Sí, anoche, pero... Y a Joani también. Sí, están abrazando a uno. Y Francis. ¿Tú estás vacunado? La doctora. ¿Debo estar contagiada? Porque ella está tan preocupada por eso, porque a lo mejor... Pero tú estás vacunado. Yo estoy vacunada. Él está vacunado. Amado, él le ha llamado. Tal vez es un viajero. Joani está vacunado. Adelante, buenos días. Buenos días. Entonces, mira, puedo decirte que mi hija llegó, pero de allá para acá no te piden nada. Solamente te eligen en los pasajeros seis personas para hacerle la prueba del COVID. Mi hija fue una de ellas y ellos la eligieron a ella entre todos los pasajeros que venían. Eligieron seis para hacerle la prueba. Y después te lo mandan a decir por un e-mail. Es decir, escúchame, amiga, televidente, es decir que cuando una gente viene no le piden una prueba PCR de allá para acá, entonces le hacen prueba aleatoria en el avión. Ni aquí ni allá. Y cuando vas a salir de aquí, porque a una amiga también le pasó, tiene que tener la prueba 24 horas. 24 horas antes, porque tuve unos clientes que... Exacto, pero mire con el tema de las pruebas, porque también debemos de orientar un poquito en ese sentido. ¿Cuántas personas llegan a un aeropuerto cada hora, cada vez que llega un vuelo? Es imposible ponerse a hacerle pruebas a todos los ciudadanos que entren a un aeropuerto. Imagínense en ese de las American y en Santiago. O sea, es un método aleatorio que se usa al azar y eso te da un porcentaje. Que eso se usa, eso es un método científico. O sea, tú dices, bueno, vamos a elegir tanta gente. Y el nivel de positividad que le dé de esa cantidad de gente que de manera aleatoria se elige, te da un porcentaje, te da unos resultados que tú puedes identificar el nivel de contagio que se esté dando en ese grupo de gente. Aquí ya vemos cuánto, 4 más 3, aquí ya vemos 7. Nos eligen a 3 o a 2. Si de esos 2 hay uno que sale contagiado o de esos 3 hay 2 que salen o 1, o sea, tú puedes partir de esa información para tomar decisiones y hacer lo que tengas que hacer en un determinado momento. Es imposible hacerle las pruebas rápidas en un aeropuerto a todo el que llegue. No, pero es que es un error, Carolina. Escúchame, mamá, David, es un error porque es que tú no estás midiendo pruebas de positividad en un aeropuerto. Ese no es el error del Estado. El error del Estado es que no te entre gente contagiada. Pero tú crees que es posible, porque quieren la prueba de negatividad. Pero por eso, y aquí, de allá para acá no te la están pidiendo, te la piden de aquí para allá, porque Estados Unidos sí te dice, con coronavirus tú no me vas a entrar al país. Y eso es lo que debe hacer el República Dominicana. Pero supone que va de la mano, el proceso de las pruebas aleatorias y la vacuna, y la prueba que estás negativo. O sea, son esos 2... Si ya se montó en el avión y llegó para acá ya, ya está aquí. Pero cuando llega aquí se le debe de pedir esa prueba negativa. No, no, se le debe pedir allá para que no entre. No, cuando llegan aquí al país, cuando llegan aquí al país. Por ejemplo, yo conozco gente que vienen hoy y fueron a hacer su prueba, porque tienen que presentarla aquí. Pero aquí, pero para entrar para allá. De allá para acá no te la piden. Pero que se supone que ese es el protocolo que se debe de seguir, que es lo que estamos haciendo. Pero no lo hacen. O sea, debería de ser. La prueba de negatividad... Tú pagaste para allá a Venezuela. Para allá a Venezuela no quiero, pero acá entre como quiero. Tú ves. Pero el gobierno dijo en un momento que la prueba se estaba pidiendo. O sea, que... Pero que el gobierno dijo. O sea, fue que el gobierno dijo. Tú me entiendes porque tú partes de esa información. Bien. Tú partes... La amiga dice que no, que no se la pidieron. No, pero mira, Israel fue a Venezuela ahora. Sí, lo recuerdo, lo sabemos. Pero perdón, amado, para que quede clara la información. El gobierno dice las pruebas aleatorias en los aeropuertos y la prueba de que estás negativo del COVID. Esas son esos dos elementos que es lo que se ha estado usando para tener cierto control. Ahora, ¿de qué no se está haciendo? Pero hay que venir con su prueba. Miren, hay una serie de situaciones que se dan con esto de los protocolos. Algunas naciones lo siguen al pie de la letra o con cierta regularidad, ¿verdad? Pero nosotros en la República Dominicana hemos vivido una vida de asigún. Exacto. Y otra de las teorías que nos ha dado esa actitud que como ciudadanos tenemos de rumba abierta para Cocotúce y Tambora y vámonos de fiesta es precisamente el hecho de que entre nosotros la teoría de que la carga se arregla en el camino es una gran desgracia para este país en términos de organización. Ahora, ¿cuál es el consejo más sabio en este momento? Vacúnese. Mantenga su vacunación porque aunque le dé el virus le va a dar muy leve y usted estará protegido. Ahora bien, si usted no se quiere vacunar, si usted es un, ¿cómo que le dicen ahora? ¿Un qué? Un antivacuna, sí, pero tienen otro nombre. Pero bueno, si usted es un antivacuna, váyase a vivir para la loma. Búsquese una casita por ahí y aíslese para que ni lo contagien a usted ni usted vaya a contagiar a nadie. ¿Tú ves? Es sencillamente eso. Y cada quien tiene que asumir la responsabilidad o una responsabilidad personal sobre sí mismo. Pero hay un problemita ahí con los vacunados también. Sí, con contagia. No, no, que ahí en España he encontrado una serie de casos de miocarditis, infecciones en el corazón en vacunados. Que se le está atribuyendo a las vacunas. A las vacunas, entonces... Bueno, la cuestión está en que hay un... Desde el primer momento, desde el primer momento, nosotros hemos estado diciendo, afirmando y aconsejando a la gente de que esto básicamente es una responsabilidad de cada quien. Que cada quien debe de cuidarse lo más posible desde el punto de vista de los protocolos establecidos. Si la vacuna es efectiva, vacúnese. Pero también sígase cuidando, póngase su macarilla, independientemente de que usted diga, bueno, yo estoy vacunado. Pero póngase su macarilla. Háblele de lejito a la gente. Sálgale corriendo, no importa, que la gente se puede poner brava. Sobre todo en un país como este, donde nosotros somos tan cercanos. Los dominicanos somos muy manitubosos, somos muy manitubosos, somos muy besadores, muy abrazadores. A mí es que me gusta que me abracen. Entonces... Usted me ve en la calle, abráceme. Yo estoy vacunado. Entonces... Lo más suyo es y usted no está vacunado. Entonces, en definitiva, tú ves... Pero uno tiene que asumir una responsabilidad personal, básicamente, y olvidarse de todo lo otro. Pero cuídese y cuide a los suyos. Mira qué se ha dado en República Dominicana, porque nos llama la atención ver que aquí ya... Repito, aquí se olvidó el protocolo. O sea, hablar de protocolo es hablar de nada. Y no tenemos ese nivel de contagio. Nosotros estábamos un 12 y un 14. Ahora está en un 3 puntos y pico, vamos a decir casi un 4. Ya la tasa de mortalidad ha disminuido bastante. No tenemos gente casi muriendo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un 60 y pico por ciento de la población vacunada. Y tenemos un porcentaje, ponga de un 20, un 25, que le dio el coronavirus. O sea, te habla de una inmunidad de rebaño, esa inmunidad colectiva tan deseada en principios. Cuando tú tienes un porcentaje, más de la mitad de la población vacunada, y tienes de esa otra mitad que falta, vamos a poner, que le haya dado ya el virus, ya tú tienes el problema resuelto. Tenemos un 20 por ciento, un 15 por ciento de gente que es propensa a que le dé el COVID, que le vaya mal si tienes condiciones de salud. Entonces, si esto es, partiendo de la información que tenemos, del porcentaje de vacunación y de lo que entendemos de la gente que le ha dado el virus, nosotros tenemos casi la población fuera de este problema que implicó y que es el COVID. Vemos en otros países, que, escúchame Carolina, aportarle el dato, no hemos llegado al 60, estamos en un 52.4 por ciento actualmente. A nivel nacional, ese es el porcentaje que se da. Sí, 52.4 por ciento. Pero te queda un margen, ponga un 30 por ciento de la población. O sea, eso es positivo, eso es bueno, te dice. Y es lo que observamos, partiendo de que todo el mundo está haciendo su vida normal, las discotecas, los restaurantes, las escuelas, los centros comerciales. O sea, usamos la mascarilla, la gente que aún entiende que todavía debe de cuidarse, te la piden en los establecimientos. Ahí se cumple el tema de la mascarilla. Pero más allá de eso, nosotros sabemos que ya eso del COVID, la gente lo ha ido dejando de lado. Y tenemos una situación muy, muy controlada, muy positiva. El doctor lo decía aquí, nosotros no tenemos, hablaba en Guisa, en los centros privados, muy poco. Habían como tres gente en intensivo y no estaban vacunados. Entonces, es posible que para enero no tengamos nosotros esa situación que siempre habíamos tenido el temor de que se aumentara el tema del uso de las camas en intensivos, los contagios. Desde mi punto de vista, que siempre he sido muy, muy cuidadosa, escéptica y con cuidado, en lo que tiene que ver con ese rebrote. Tú eres escéptica, hay gente que son antiséptica. Con ese temor de ese rebrote, porque realmente no quisiera que volviéramos atrás. Pienso que para enero no va a pasar todo eso que siempre habíamos estado temiendo. Y no estamos ni como Puerto Rico, ni como Italia, por ejemplo, Nueva York, que se estaba hablando de un posible estado de emergencia, solicitudes de fondos, cerrar con mucho más protocolo que al momento, amigos televidentes, cerro diciendo que estamos en un punto muy positivo de todo este tema de la pandemia. Es increíble. Vamos a ver nuestros amigos, vamos a recordar la pregunta del día. La pregunta del día, ¿considera usted que Salud Pública está tomando las medidas preventivas necesarias para prevenir la ola de contagios del COVID en el país?